Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Hola familia Rotsland, bienvenidos a un nuevo capítulo, yo soy Eric. Y yo Sofía, y este es su podcast favorito, así que sin más preámbulos, comencemos. Banda, qué emoción poder ver cómo el reggae se expande y sigue vigente en México. Muchos artistas, mucha música, muchos eventos, festivales, conciertos, lugares por conocer que siguen manteniendo la esencia del reggae. El reggae en español sigue siendo tan bueno como en un principio y tanto así que hay muchos lugares a donde puedes ir para disfrutar de la música. Claro, desde cafeterías, bares o lugares al aire libre que son una perfecta opción para tener este momento de relajación y conexión. Y es que el año pasado se realizaron durante el mes de julio en la Fonoteca Nacional varias actividades relacionadas con el reggae. Claro, hubo algunas charlas, conciertos e incluso por los pasillos de la Fonoteca Nacional se podía apreciar este ritmo. Que por cierto, si no has ido nunca a la Fonoteca, te estás perdiendo de una experiencia súper relajada, súper tranquila, donde puedes conectar con la naturaleza. Aunque es un lugar no tan grande, este está aislado del ruido, tiene algunas áreas verdes en las que puedes pasearte, platicar, escuchar música y pasar un buen momento. Bueno, aquí lo importante es que el evento que hubo el año pasado esperamos que se vuelva a repetir. Aún no se sabe nada, pero esperamos que ya sea una tradición, pues el año pasado contamos con una charla de Cristian López, un gran expositor del reggae en México. Además, nos ilustró sobre una perspectiva más cool sobre el reggae, llevada a la ciencia que tiene la música que no solo consta una mezcla de sonidos. Este es un gran evento que impulsa a cultivarnos y conocer más la música que tanto nos gusta. Todavía faltan algunos meses, pero estaremos muy pendientes de la Fonoteca, esperando que anuncien otro evento así. Banda, si les gustó el capítulo no olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, en Facebook como arroba Rossland Radio, y en Instagram como Rossland Oficial. Ahí encontrarán más información como esta. Esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima. Esto fue ANCOP Radio Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad ANCOP Radio Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad 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 de Comunicación. CC por Antarctica Films Argentina